Placa escarlata o Scarlet Lake. El primer pigmento apareció en el siglo VIII a.C. Color de poder, riqueza y lujo. En el siglo XVI llegó un color más vivo a Europa. Cuando los conquistadores españoles llegaron a México, los aztecas hacían un color rojo proveniente de la cochinilla Kermes Bermilo y se esparció por toda Europa, siendo adoptado hasta por el ejército británico en 1645.